¿Qué tal muchachos? Les habla el profesor Henry Camacho. Vamos a resolver el día de hoy un problema de examen de admisión del ciclo 2019-1. Mira, este es un tema súper importante que es el tema de estequiometría pero con aplicación en rendimiento. Mira lo que nos dice, tenemos la siguiente reacción de descomposición y me dice, tengo 100 kilogramos de carbonato de calcio. La pregunta es, ¿cuánto se obtendrá de óxido de calcio? Pero me piden la masa real, lo que pasa es que me dan un rendimiento que es del 75%. Primer paso, balanceamos la ecuación. Como tú te puedes dar cuenta, todos los coeficientes son 1. Ahora, ¿qué relaciones vas a aplicar? Tengo masa y me piden masa. Relación de masas, masa molar, masa molar del carbonato de calcio, 100. Por 1, esto sería 100 gramos jóvenes. Ahora, masa molar del óxido de calcio, 40 más 16, esto vale 56. Por 1, 56 gramos. Jovencitos, regla de 3 simple, con 100 gramos obtengo 56. Por lo tanto, con 100 kilogramos, ¿cuánto obtendré? Directo, sí o no. Aplicamos tu regla de 3 y puedes observar que X me estaría saliendo 56 kilogramos. Pero ofrece la respuesta, no, te falta aplicarle el rendimiento, simplemente sácale el porcentaje. Por lo tanto, esa masa real que a ti te piden, solo debe de ser el 75% del valor que tú acabas de obtener. Vamos, hijo, tú eres el especialista en las matemáticas. ¿Cuánto es? 42. Muy bien, 42 kilogramos. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? La letra A. Te esperamos en Bob Newman. Acá están los mejores. Nos vemos, muchachos, cuídense.